Pues el día de ayer se disputó el clásico de clásicos en el fútbol mexicano, esto es América contra Chivas Rayadas de Guadalajara, y se disputó en el estadio Azteca, y la verdad creo que todo mundo comentó al transcurso de estos días de que llegara el clásico, que pues el favorito era el América, y bueno pues el resultado ya todos lo saben, las Chivas caen 2 por 1 contra las Águilas, pero yo creo que América estuvo muy lejos de ser ese, o de realizar este fútbol tan tan espectacular que lo podría poner como un claro favorito en este clásico. Antes que nada creo que todos saben que soy americanista, pero me gusta dar mi opinión de una forma objetiva, la verdad es que yo, a mí me sorprendió, me sorprendieron mucho las Chivas en su fútbol que realizaron, ya que pues fue un fútbol muy abierto, muy ofensivo, la mayoría son jóvenes, casi todas las Chivas, entonces corren como como lo que son, como unos chavos, y la verdad vuelvo a repetir, sorprendieron no nada más a la América, sino a todos los aficionados yo creo, y hasta el mismo técnico Miguel Herrera, en el sentido de que pues parecía que los favoritos eran las Chivas, ya que llegaban una y otra, una y otra, la verdad es que traían vueltos locos a la defensa de la América, y cuál fue nuestra sorpresa, que de repente las Chivas se ponen por delante, con un gran gol, con un muy buen gol realizado, yo creo que el América tiene una gran defensa, pero esta vez sí se quedan un poquito dormidos, pero por lo mismo, por el hecho de que pues los jugadores de las Chivas son muy rápidos, y pues sí descontrolaron a las Águilas, y cae el primer gol, yo la verdad pensé que el América no se iba a levantar, por el hecho de que estaba jugando muy mal, el América, yo lo he dicho a lo largo de esta temporada, en los videos que he hecho, a mí no me acaba por convencer, no llegan a ser ese equipo 100% contundente, obviamente van mejorando, van mejorando, y el día de ayer sí los vi algo perdidos, si no es que mucho, y de repente, bueno, las circunstancias, y yo no digo que no, no le quito mérito al América, aprovechó las oportunidades que tuvieron, ese error de cota del corteo de las Chivas, la verdad es que yo ni lo esperaba, la escupe, y ahí es cuando llega Oribe Peralta, y mete el primer gol, y creo que no pasaron ni dos minutos, tres minutos, cuando de repente, creo que es Matías, Mateus Uribe, el que da un rayazo, y este, perdón, da un pase para Renato, creo que yo esperaba que pueda disparar en, en esta ocasión, este, Mateus Uribe, y le da el pase a Renato Ibarra, el cual, la verdad, también me sorprendió, porque como que fintea, para dar el, el, el disparo, pero, o sea, esa finta se la tragan los defensas de las Chivas, y hace un cruce, hace un tiro cruzado, muy bonito, muy efectivo, y bueno, de ahí para el Real, todo parecía que, este, que el América iba a seguir, este, no sé, siguiendo atacando a las Chivas, pero la verdad es que no, yo siento que de los noventa minutos, noventa y cuatro que duró el partido, eh, yo pienso que sesenta minutos fueron cien por ciento de las Chivas, dominaron ampliamente a la América, simplemente, pues, no la metieron, tuvieron un par de oportunidades más, y, pues, así de simple, ¿no? No pudieron. La verdad es que fue un clásico, aunque haya, este, aunque, este, aunque, no sé, los chivistas estén, pues, tristes por la derrota, y los americanistas contentos por el triunfo, la verdad es que fue un clásico, como yo creo que hacía algo de tiempo que, que no se veía, y este, con goles, con buenas llegadas, con inclusive hasta con alto bronca, y no quiero decir que sea a favor de la violencia, pero es parte de, de, de la sal y pimienta que tiene un clásico, ¿no? Entonces, yo creo que nadie se esperaba, este, yo creo que sí se esperaba en el resultado, la mayoría que perdieron a Chivas, pero no esperaban que fuera de esta manera, ¿no? Como lo dije, todo mundo pensó que, que América iba a humillar, a bailar a la Chivas, y futbolísticamente hablando, fue al revés. La verdad es que yo creo que este es un clásico, de verdad, ya que volvemos a insistir, el América llegaba como, creo que segundo de, de la tabla, jugando un buen fútbol, las Chivas, sotaneros, antes de este partido eran penúltimos, ya esos son sotaneros, eh, entonces yo creo que se cumple lo que siempre se ha hecho con respecto a los clásicos, los clásicos se juegan de una forma distinta, se juegan con el corazón, se juegan con el orgullo, se juegan con, con la dignidad, ¿no? De, de, de vencer al, a tu, a tu enemigo, ¿no? A de toda la vida, sea como sea y llegue, como llegue, en los clásicos se juegan con garra y corazón, yo pienso que esto es lo que nos deja este clásico de clásicos, y bueno, pues ahora con esa derrota, bueno, pues Chivas queda en, en el último lugar, al parecer ya sin ninguna probabilidad de llegar a la liguilla, eh, es algo muy raro, porque pues Chivas, recordemos que es el campeón actual, tanto de la liga como de la copa, se ha manejado muchas cosas en las redes sociales, en los, los programas deportivos, que qué pasa con Chivas y demás, bueno, pues eso yo creo que es un tema para otro video, por lo pronto, yo creo que, aparte de que soy americanista, quedo muy satisfecho con el resultado, más no quedo satisfecho con el fútbol que jugó las águilas de la América, pero en fin, estos son los clásicos, hoy le tocó a la América, contentos los americanistas, tristes los chivistas, pero el fútbol da revanchas, como siempre, ¿no? Y pues lo lamentable es que todo indica que no volveremos a ver este clásico en esta liguilla, sino hasta la temporada que entra, pero, bueno, pues ahí está mi opinión, espero que dejes la tuya en la caja de los comentarios, suscríbete, comparte, deja tu pulgada arriba, y recuerda, mi nombre es Juanch, y estamos en contacto. Felicidades a las águilas.